Aplausos Gracias. 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 Dile que venga a estar. No sé coger un balón. Si no queréis ahí. No. 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 Ahí está. Llegada. Albelda. Sofiane antes. Abad. Sofiane. Que me llame Chimo para conocer por acá. Sí. Puedo abrirlo. Sí. Va. Especa Ori. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! El mejor, el mejor, el mejor. No hay ninguna manera, no hay ninguna manera. Tuvié la cita, Chase. Vamosa arriba, ahí, sonbiaron. ¡Vámonos, Tomás! Fue la dama. ¡Sale, sale! ¡Sale, Blue! ¡Sale, Alperson! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, Aalanta! ¡Sale! ¡Sale, Sale! ¡Sale, Sale! ¡Sale, Sale! ¡Sale, Sale! ¡Sale! 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 ¡Sale, Sale! ¡Ehh! ¡Cambia! ¡Cambia! Izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Dos... ¡Esto voy a hacer! ¡Y apagaste, apagaste! ¡Ya aparece el Tito! ¡Y ahora es como vamos a hacer! ¡No le pita el mismo gestor! ¡No hay orgullo! ¡Me la dan de muy buen chico! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ales, toca! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Para! Esa está guay, 1-0-8. Otra, otra, otra. ¡Matthew, Matthew! Ahora solo ante el puerto, ya ha hecho una maletanadita. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Manuel! ¡Y la contigo de mi espalda, Manuel! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Esa es! ¡Esa es de última acción, eh! ¡De última acción! ¡Uff! Derecho. ¡Tres uno, vamos, va! ¡Tres uno, dos, uno, ahí! ¡Sí, retiro, dos! ¡Vamos, dos, dos! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Arta, jres! ¡Arta, jres! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ha conocido, Manuel! ¡Ya ha conocido! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡點! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡¡No se llego! ¡Gol! ¡rama! ¡¿Dónde está el otro? ¡Eh?! ¡Dónde está el otro! ¡Vamos! ¡Fäh! ¡Ahh.... ¡Derecha! 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 ¡Ahora vete, Pablo! ¡Esa es, Pablo! ¡Esa es! ¡La posibilidad! ¡Bien, bien! ¡Solo! ¡Sale! 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 ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Sí! ¡Derecha! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven! もう 10-30 ¡Los, los, los! ¡Sales! ¡Sale! ¡Sales! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Rodilla! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh!¡eh! ¡Hasta qué cambiárida! ¡No! ¡No! ¡No un movimiento siempre~~ so... Gracias por ver el video.